Córdova asume un nuevo parque nacional, el Parque Nacional de San José. Nos va a permitir tener mayor sustentabilidad ambiental, mayor turismo y mayor progreso para Córdoba. Esto significa tener mayor trabajo para todos los vecinos de nuestra provincia. Y esto es fruto del trabajo conjunto de distintas organizaciones, de los gobiernos locales, del gobierno provincial que nos ha permitido poder avanzar en un hecho histórico. Una de las maravillas naturales más importantes de nuestra provincia, en conservación de aves, en conservación del bosque nativo, nos va a permitir generar mucho más progreso y trabajo en el desarrollo del turismo. Así que estamos felices por un logro más del trabajo conjunto que venimos realizando de manera permanente en nuestra provincia.